...por ahí, salsa romántica señores, ¡vamos! Vamos a bailar ahora algo de salsita romántica para todos aquellos enamorados desde La Capu se llama Llorando, ¡vamos! Esto también es ligado para los negros y dice... que venga el sabor en que el amor se llama Llorando por ti ¿Por quién, Skulli? ¿Por quién estás llorando? Ya no puedo que te estabas comiendo, ¿eh? Salud para mi compadre, el Venancio el Joker y ese Betote siempre fanático y sonorámico a Susana Isidro hoy aquí en La Merced todos los Dráculas a esa ciudad gótica oíse desde que te conocí se llama Estuvieras Llorando ¡Ahí va! Y si te hubiese valorado en la... Se llama la banda de las cuevas desde el observatorio y Joana para el Charro para el Charro ese Garrufas ese Totoy y el Shaggy siempre solo hay que aceptar aunque mi alma solo una cosa debe hacer algo de esas cintas románticas hoy llorar 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 ¡Ay! Se llama Llorando y aquí me... Llamas dedicado por los amigos de... Toluquita la Bella y para el disco Sueto Siempre con la calidad Llorando por ti ¡Échale esa bracito! ¡Ahí va! Llorando ¡Tiene el sabor! Y aquí me tienes Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando por tu amor Y nos invitamos el 28 de octubre al aniversario del Mercado Petove Estoy llorando sin parar Ciudad de Albillo Estoy llorando a un gozado de tepito A más y a menos que el sonido pancha Todo gratis Y el zapatito Una salsita romántica ¡Ahí va! ¿Cómo dice? Se llama para mis reijados Esa organización es SPL Con un fanaticazo La gente de San Juan y el barrio La Loma ¡Llorando pues no hay nada para sentir mejor! ¡Llorando por ti! ¡Ah, le pinche cepillito! ¡Sombre el gato! ¡El COVID! ¡El charro! ¡SN Casa! ¡Para Mari, Katy! ¡Y Toño! ¡Sien por siempre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hasta Chimalhuacá! ¡Oyelo! ¡Sao! ¡Lorifle cañen y escopeta! ¡A los bebés se le respeta! ¡Somo Pantoño, el plucky! ¡El semanaco! ¡Y el chamoy! ¡Llorando como ayer! ¡Llorando! ¡Si te hubiese valorado! ¡Ah, ese tema se va para Pocho y Miriam! ¡Hasta Seú! ¡Como dice el punto del Walter Mercado! ¡Con mucho, mucho amor! ¡Ahí va! ¡Llorando! ¡Solo hay que aceptar! ¡Llorando! ¡Estoy llorando por tu amor! ¡Estoy llorando sin cesar! ¡Solo por verte! ¡Por verte a ti! ¡Llorando! ¡Y los amigos de Herbalación Latina! ¡Y los acompaña! ¡Llorando! ¡Compréndeme, atiéndeme! ¡Llorando! ¡Llorando! ¡Que sigo! ¡Llorando! ¡El sonido que nació grande! ¡Espero que comprendas tú, mi amor! ¡Echan esa voz! ¡Llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Todos los amigos de Tláhuac! ¡Ah, para los amigos de Tláhuac! ¡Ya se va! ¡Salsa romántica! ¡Llorando! Por ahí el Chemo se puede venir Si me escucha el Chemo Ya que se reponte aquí en la cabina el Fanático El Chemo ¡Llorando! ¡Lo anda buscando Nancy! ¡Llorando! Fanático El sonido que nació grande ¡Llorando!